Sí, sinceramente, después de mucho trabajo, de mucha colaboración que hemos recibido de la autoridad municipal, del municipio, bueno, hoy por hoy podemos decir que en la cancha se logró su habilitación aproximadamente a las 14, y bueno, está todo listo ya para esta maratón que venimos llevando a cabo conjuntamente con el Cine 35 Vivienda y Unión, para dejar en condición de la cancha, por parte de la gente de Unión que le va a alquilar al Cine 35, y así lograr de que mañana Güemes en su ciudad tenga la gran fiesta del Federal C. Bueno, siempre quedan cosas pendientes, si bien habilitan, pero dicen, bueno, falta completar esto, ¿ha quedado algo pendiente por hacer? Sí, exactamente, yo creo que acá, bueno, se ha solucionado el tema de los matafuegos, de las luces de emergencia, de la limpieza general que pedía el bombero, hoy por hoy, también es una cuestión pendiente fundamentalmente a lo que se refiere al alambre de olímpico, en algunos lugares, pero bueno, eso ya hemos quedado de que para la próxima semana, conjuntamente con el comisario Rojas, sí, de la comisaria de la banda, hemos quedado de que para la semana que viene se va a normalizar ese tema puntual para seguir jugando acá de local y lograr de que la gente de la ciudad y todo el departamento pueda disfrutar de las instalaciones de Unión Güemes. ¿Cómo se juega este torneo? ¿Cuáles son los equipos, las zonas? Bueno, la zona de Güemes, hablamos de una zona que está instalada por los dos equipos de Güemes, por lo tanto tenemos el clásico, también así es uno de los equipos populares, Salta Capital, como es la Villa San Antonio, y Norma Rosalino, que viene a ser de Rosario de la Frontera. Son estos cuatro equipos que se van a jugar todos contra todos, sin partidos de ida y vuelta, y bueno, haciendo referencia puntualmente al FICTURE, el Güemes va a tener la suerte de tener todos los sábados un partido de local, ya sea Unión o el 135 Vivienda. ¿Cuántos clasifican? Clasifican dos por zona, ¿sí? Dos por zona, y también está la posibilidad de clasificar como mejor tercero, o sea que esto es la propuesta del Consejo Federal, y luego ya llega la instancia de los play-off, donde son partidos por eliminación directa. ¿Es más corto que los campeonatos anteriores? No, no, es la misma modalidad, sabemos bien que se han disminuido los equipos participantes, con esta metodología del Consejo Federal, no puntualmente de lograr que los equipos clasifiquen por mérito deportivo, en el caso puntual de Güemes hemos cumplido con este requisito, el 135 campeón del anual, Unión Güemes, campeón del torneo Martín Miguel de Güemes, o sea, dos equipos que han llegado a esta instancia, no debido a mérito deportivo. Bueno, esperemos entonces que, bueno, no podemos decirle suerte a los dos que ganen mejor, digamos, porque los dos son de Güemes. Sí, nosotros como Liga Comence de Fútbol le decíamos la mejor de la suerte a los dos equipos, primeramente que gane el mejor, como tiene que ser, también tenemos el orgullo de como directivo de la Liga, decirle que mañana la terna que va a impartir justicia en este partido será también de la Liga Comence de Fútbol, ¿no? ¿Hay fijado un precio de entrada? Sí, 60 pesos la entrada general, es lo mínimo que está estableciendo el Consejo Federal, hasta un máximo de 90, pero bueno, se ha decidido de acuerdo a la crisis económica que vive nuestra ciudad y el país, los directivos han tomado esta decisión de cobrar el mínimo de entrada, sí, por supuesto, cumpliendo con las leyes vigentes, el 50% del valor para los jubilados, sí, para las damas y también así para los menores, ¿no? Bueno, este, ¿a qué hora va a comenzar el partido? Y bueno, le comentamos que está, el estadio está habilitado ya a partir de las 4 de la tarde y el encuentro está establecido por el Consejo Federal a partir de las 17 horas. ¿Hay preliminar? No, no, o sea que bueno, el objeto de resguardar el campo de juego y también así, sí, la seguridad que implica este tipo de evento, de acuerdo a la normativa del Consejo Federal, se ha decidido no jugar ningún partido previo al partido principal.